Creo que es una oportunidad de intentar algo nuevo, ¿no? Porque ¿qué más vas a hacer? Le vas a ver el lado positivo Para ti, todo este tema tan brutal y tan fuerte es... Es un vlog Un vlog que estás grabando con tu cámara web Y esta cuarentena a mí personalmente me ha desacelerado por completo Me ha dado como... como ayudado En verdad a saborear todos los momentos Tiene este aire de youtuberesco, así, positivo, chido Wow, qué padre, vamos a salir de esto juntos, en serio Pero aquí la pregunta es... ¿Tú qué vas a hacer? Hola, soy Chilaclips, vamos con el contexto de este video En 2020 Juanpa Zurita y Luisito Comunica estelarizaron un documental sobre la crisis sanitaria de ese año Un documental que por un lado en el propio YouTube fue severamente criticado Pero luego en los artículos de revistas, páginas web y todo eso se les aplaudió bastante La crítica fundamental era esto de que ¿Cómo pones a dos personas que claramente no son nada pobres sino que tienen bastantísimo dinero? A hablar sobre cómo están aislados, cómo están encerrados y cómo están pasándola tan mal en la pandemia? Bueno, en este video vamos a ver que este documental pues desgraciadamente no envejeció tan bien Pero también veremos que tal vez, y solo tal vez, algunas críticas que lo tachaban de Whitesikan y cosas bastante peores Tal vez fueron algo exageradas, tal vez El documental Aislados de YouTube Originals De Luisito Comunica, güey Y el señor Juanpa Zurita, así es La verdad es que no creo que esté mal hecho Finalmente han de haber puesto algún productor o algo así, güey, porque Hola gente de Chilaclips Exquisitos Vamos a darle a este video de Aislados Episodio 1-4 que se subió el 9 de junio de 2020 Apenas dos o tres meses de que inició la pandemia Aquí empezamos con un tono serio y riguroso que pues le da bastantes puntos al documental Pero que como verán más adelante, en unos minutos más Luego le empieza a restar puntos y a generar uno de sus mayores problemas Mira, para empezar la producción está buena, está bonita Y como es de YouTube Originals, pues sí, la verdad yo creo que les mandaron un equipo para producir esto No creo que de repente haya estado Luisito y el Juanpa diciendo así Porque ya sabes que como de Polanco, que creo que es donde vive el Luisito Y el otro güey que vive creo que en Los Ángeles Efectivamente a veces se juntaban así y dijeron Güey, si hacemos un documental del COVID Lo que es vivir encerrados Algunos centímetros más tarde Y este chance de pensar en el documental como que es que podemos empezar Algunos centímetros más tarde ¿Qué es? ¿Qué puede hacerle a un humano? Y en cuestión de meses Lo que hemos enviado por completo podemos salir de casa Ah sí, o sea, apaga la luz para que se vea Lo andaban grabando y fue Apaga la luz para que se vea muy serio Y eso está chido, o sea, honestamente la producción está bien Luisito pon cara de persona serio así Es una lástima que toda esta seriedad Todo este documentalismo que estamos viendo en estos primeros minutos Se va a terminar ausentando tantas veces Que al final este documental pues no se va a sentir como un documental Sino como otra cosa completamente diferente Pero luego te das cuenta que es un carnal Que qué bueno, ¿no? Que le vaya bien Pero es un carnal que le va bien Tiene muchísimo dinero Hablando de las personas más afectadas por la pandemia Y sobre todo por el aislamiento No es precisamente el mejor ejemplo de persona afectada por la pandemia Y es lo que dijimos Igual con el Juan Pazurita, güey Tal vez lo interesante es que Luisito va Antes de todo esto Había viajado por el mundo dando mil vueltas Y ahora ya no podía O sea, pero es que es eso Tenemos que hacer todo a distancia Para la mayoría de las personas Y creo que esto fue principalmente para los mexicanos No atiende mucho nuestra realidad Es su realidad propia Ok, está muy fea Todos ustedes han pagado O sea, no creo que tampoco Luisito y estos carnales se le hayan pasado muy bien Tienen todo ese derecho Pero la bronca es que este documental va como que al público No, pues ya mejor porme lo terrible que le fue a las Kardashians Ya de una vez Pero bueno Eso es primera impresión No lo he visto ¿Qué tal si en efecto esta cosa sí retrata muy bien el sufrimiento? Y yo ando prejuzgando O haciendo uso de la tecnología a nuestro alcance Más de 100 personas involucradas en este proyecto Más de 30 países con una historia diferente 100 personas Pues yo creo que está muy difícil que este serie documental Este mal hecha Porque güey O sea, hay gente detrás Hay gente produciéndoles Hay gente grabándolos Hay gente Esto se hizo bien Me encanta porque pues ni siquiera esto puede ser real, ¿no? El problema que tenemos con esto es la falsedad Y esta imagen de que hasta esto tiene que ser así como que Dramatizado Así como de que de verdad estos dos carnales según se hablaron Así porque Wow, y de verdad esto es muy preocupante Le da todavía un toque más de falsedad Que te hace sentir incómodo Cuampa ¿Te oyes, bebés? Sí, te escucho ¿Te oyes? ¿Me ves? Sí, perfecto ¿Cómo te trata la cuarentena? Encerrado Pavo, me imagino Pues bien, la verdad es que No acostumbré a estar tanto tiempo con mi familia Y me ha dado un poco la oportunidad de convivir los más Como que no me siento solo todavía Claro La vida solo Es que yo vivo solo Entonces, mira Siento que es un momento extraño en la vida para estar así Como que se siente un poquito más el encierro Pero bien, mira Se supone que el tema es efectivamente, ¿no? Una realidad muy seria, muy difícil Todo se paró Y ahorita, no, güey Pues súper chido, ¿eh? Acá todo bien Güey, somos súper amiguísimos, ¿no? O sea Esto fue como el proyecto de dos súper amigos Que nos juntamos O algo así Yo no sé Si estos dos carnales eran amigos O algo por el estilo No, tal vez sí Tal vez no Tal vez son gente súper agradable Pero no Esto no se ve muy real Como plática de amigos Como ya les había comentado Pues ya lo pueden ver Todo ese toque serio Ya está empezando a desaparecer Para tener un toque mucho más youtuberesco Acá de que estoy grabando En mi casa Así de improviso Con el celular en la mano Casi, casi Este toque como de vlog De experiencias Donde Hola chavo Les vengo a contar acá De esta crisis sanitaria global Así como si les estuviera comprando De los nuevos lentes Que me compré el otro día ¿Verdad, banda? Algo que afecta muy severamente Al resultado final De este documental Porque para mantener esta idea Del vlog Acá Improvisado Muy youtuberesco Hay muchas cosas Que se terminan forzando Y fingiendo Lo que termina Por quitarle mucha verosimilitud A lo que estamos viendo Miren gente Hay que tener en cuenta Que los documentales No siempre son reales En todo sentido No todo lo que se presente Real Muchas veces Si son dramatizaciones Y todo eso Pero Esto se ve bien fingido Wey Apenas estamos armando El documental Si O sea Wow Yo no te quito Que esta gente Es muy capaz Si Pero Esto se ve falso Y luego otra vez Estábamos en un momento En el que nos estaba llevando La uber fregada A todos Había negocios quebrando Había gente que no pudiera trabajar Y gente que si podía ir a trabajar Pero pues arriesgándose Y esto se ve como Wey O sea Como se ve Va a estar bien chido Hacer esto Wow Es como Proyectazo Wey Ideaza Ay no A mi Se me haría Súper interesante Ver Como están personas En todo el mundo Por ejemplo Aquí en México Que esta pasando Pues Negocios están cerrados No Es que ve Incluso aquí Negocios están cerrando Bueno no se gente Tal vez yo estoy siendo muy tonto Estoy siendo muy aján Ustedes que opinan Ustedes que opinan De verdad De verdad suenan así O sea Soy yo el individuo Que le está sobrepensando aquí Bueno Ese es otro tema Yo no he visto videos de Yo no veo videos de Luisito Hace mucho tiempo Entonces realmente No conozco como habla él Chance es su modo de hablar Aunque tiene razón Cuando lo vi No lo pensé Así que raro Se ven muy felices Como para estar Padeciendo la cuarentena Fase 3 Todavía podemos salir de casa A pesar de que todo está cerrado Pero sí será muy interesante Ver Qué está pasando En los demás países Pues Ahí podemos empezar Como que El meterle esta vibra Youtuberesca Así de Vamos a traer A los dos youtubers A dos de los youtubers Más populares De México Para que hagan un contenido Así De la cuarentena Pero así bien Youtuberesco Bien buenas vibras Siente bien raro El virus Es un director Productor Blogger Youtuber Empresario Estanudiense Confundador De la red social Veme Son creadores De la serie Tenestad Brothers No es precisamente Uno de los react brothers Pero no es un tipo Que esté En ninguna especie De problema económico Ni nada por el estilo O sea mira Ya también Tampoco se trata Tampoco se trata De nada por el estilo De caer en una especie De que Tenemos que ver Solo a la gente En peores circunstancias En la pobreza Pero Se supone que este es un documental Sobre el aislamiento Tal vez necesitamos Ver a los diferentes Tipos de aislamiento Y no solo ese aislamiento Como premium Ese aislamiento Wow Que bonito Porque si no Esto se transforma En una especie De cámara de eco Donde un montón De sujetos ricos Nos platican Y nos dicen Como Desde esos Décimos Veintiavos pisos Todo se ve tan triste Hay un desapego De la realidad Que están viviendo Un montón de personas Tanto en el punto De que Pues hay Hay negocios cerrando Así como Wow En Corea La situación Está mejorando mucho Cuando estaba peor El 3 de marzo Confirmaron 850 infectados Corea Era el segundo país Como más Que está Bastante Bien controlado En Australia Están cerradas Las librerías Las bibliotecas Los gimnasios Argentina En este momento Está bajo Una cuarentena Obligatoria No podemos Seguir a la calle A menos Que tengamos Un permiso Efectivamente En este momento No es que todos Sean ricos Eso sí Pero Da una perspectiva Muy youtuberesca Del asunto ¿Me entiendes? Como Al mismo tiempo De que intenta De ser informativa Termina cayendo En una especie De visión De túnel ¿Sabes? Como si solo Se viera un pequeño Elemento De la realidad Y es así como Wow No este Ya viste En todos lados Estamos encerrados Y tenemos opiniones De que en todos lados Estamos encerrados Sebas Villalobos O sea Yo no conozco La gran mayoría De estos Justamente India tuvo Uno de los Fue de los que El peor les fue Y justamente No veo a alguien De la India Sé Sé que no es tan fácil Por la barrera idiomática Jorge Cremades Este vato Este es como Comediante ¿No? Una visión Muy parcial Y muy youtuberesca Tan youtuberesca Que en muchos puntos Parece que es como Demasiado light De las cosas Demasiado parcializada Poco informativa E incluso Pues sí puedo entender Por qué mucha gente Se enojó en el momento Porque dijeron Güey ¿Por qué agarraron Estos carnales Habiendo gente Que sabe hacer documentales? Y no hablo de mí Ni de ninguna manera Yo no sé hacer Este tipo de cosas bien Hablo de que hay gente Más preparada Para hacer este tipo de cosas E incluso entre los youtubers Grandes O sea De que tienen muchos números ¿Por qué a estos tipos? Desgraciadamente Apenas vamos a unos minutitos De que empezó el documental Y ya estamos frente A su mayor problema La visión de túnel Esa visión Que le impide ver Completamente El gran esquema De las cosas A quien sea Que lo haya guionizado Y producido Ok, eso está bien Está interesante Esto de que son muchas opiniones Eso está chido Muy, muy Güey Es que esto ¿Sabes cómo? ¿Qué se siente? Como un largo Comercial De YouTube Como Wow ¿Ya viste lo que puede hacer La comunidad de YouTube Cuando se junta? Y es de La mayoría de estos tipos No se conocen entre ellos Es más Logan Paul ¿Quién sabe dónde está grabando? No sé si está En un estudio Probablemente lo está Por una buena iluminación Que tiene O en una de sus mansiones Y es como Si los de Hollywood Ya hicieron su Imaginé Así Hablando de la pandemia Le sacaron filón Le sacaron público Le sacaron números a eso O por lo menos Popularidad Pues ¿Por qué no YouTube? ¿Se acuerdan de esto? O sea Estoy sintiendo Muy fuerte Exactamente Lo que van a ver A continuación O sea Está bonito El gesto Pero Pues es como de Carnales Mírate Tu patio Es más grande Que Que los departamentos Que todo Mi edificio De departamentos Gracias Por tratar De Solidarizarse Con nosotros Pero Es como cuando En Santa Fe Los denominados White Sican Se pusieron a cantar Cielito lindo Desde sus barcones Así como de Wow Esta es una terrible Tragedia Para nosotros Pero igual Hay que grabarlo Y hacerlo ver Bien estetic Bien chido Igual ahorita muestro Que hubo unas morras Igual Que se pusieron a hacer Vamos a hacer un directo Porque nuestro papá Fue el primer infectado Aquí en este estado De México El primer infectado En México Así como Wow O sea Era como Efectivamente Tratado todo esto Como un espectáculo Imagínate Que no falte Que no falte Que no falte Porque pues Obviamente Si ya vamos a cantar Hay que sacar El flexivo O sea Es que Está bien Pero Es como de Nosotros nos solidarizamos Con ustedes Y es de Esto es real Esta no es una De sus tonterías De Hollywood Esto está pasando Esto es real Esto va a causar problemas Esto se siente Esto se siente Como que ustedes creen Que es una de esas cosas Que le va a pasar A los pobres Y de la cual Luego van a poder Hacer una película Y ya no pasa nada O sea No es culpa De estos actores Finalmente son personas Que igualmente Porque son ridículamente Ricos También terminan Viviendo una burbuja Una burbuja Muy física Que es una mansión Aislada de todos Así vive México Así vive Todos los mexicanos Vivimos en Megatorres Gigantescas De ultralujo Esa es la realidad Por medio del mexicano Todo en Santa Fe Obviamente Los mis reyes De Santa Fe Cantando Cielita lindo Luego de 3 pinches Horas de cuarentena El problema Es que es esto Es como esta idea De wow Todos somos muy amigos Nos vamos a apoyar Entre todos Imaginé O ayayayayay Pero luego en la realidad Es peleas campales Por papel higiénico Luego en la realidad Es como Ay wey Ya estuvimos encerrados Demasiado tiempo Wey Super hueva Vamos a hacer una fiesta O ay wey Yo creo que es mejor Que se venga A vivir conmigo Un rato La que limpia aquí Porque si no Puede enfermarse Allá afuera Y luego me enferma A mi wey Todo eso fue puro espectáculo Fue pura imagen Pura mascarilla Porque en realidad No hubo esa No hubo esa Solidaridad social Era un Sálvese quien pueda Una idea de Ah Esos weyes Son los enfermos Mejor no Y entonces acá Es como lo que veo Es como un club Es como El mensaje Como de youtube Aquí fue Youtube Se suma A esta ola De solidaridad social Por eso te vamos A explicar Como nuestros youtubers Más millonarios No todos Efectivamente No creo que todos Sán así de millonarios Pero nuestros youtubers Estrellas Es como Es como homelander Wey saliendo No No Logan Paul Pero es como homelander Saliendo A explicarnos Nuevamente Lo terriblemente triste Que fue la última La última tragedia Hacías homelander Ahí Si esto es terrible Y Vogue International Tiene preparado Un super especial Aquí Con A-Train Te hemos preparado Aquí todo un espectáculo Con todos Con velitas Así cantando Porque esto fue Una gran tragedia O sea Es como No les interesa No les importa No parece que así sea O sea Tal vez sí Pero en realidad Lo que los unió No fue estos dos carnales Diciendo Si wey Vamos a Wow Vamos a juntar A toda esta gente Para hacer este documental No Si está raro Estar encerrados No Creo que nunca Bueno Claro que nunca Nos habían tocado Experimentar algo así Realmente aquí Vaya ¿A dónde está mirando Juanpa? Creo que nunca Vean Está mirando Creo que Como que otra cosa O sea Yo no tengo tirria Contra ninguna De estas dos personas Yo no estoy Criticándoles a ellos Qué bueno que tengan éxito Que les vaya bien Ahí está el comentario Esto está raro Todas esas personas Perdiendo su empleo Perdiendo familiares Lo primero que dicen Su gran opinión Sobre ese evento fue No está raro Gente El problema no son ellos Para nada Ellos no son mala gente Pues qué opinión Te va a dar alguien Que vive en una burbuja Efectivamente Por ejemplo Nadie armó Lo del imaginé Creo Espero O de verdad Deseo que no haya habido Una organización detrás Pero creo que sí fue espontáneo Lo del imaginé Pero efectivamente Son personas que ya no viven En la misma realidad Yo mismo lo reconozco Yo también Yo no soy un youtuber de éxito Ni nada por el estilo Me tocó Me tocó una realidad Diferente en la pandemia Igual estuve aislado Encerrado No pude ver a mi abuelita Y todo eso Pero en ningún momento Tuve miedo De perder mi empleo De que me llevara la fregada Tuve miedo De que probablemente El carnal de aquí al lado Me fuera a enfermar En el camión No No Por fortuna Nunca tuve ese miedo Ni esa situación Si tuve miedo De perder a mis familiares Porque desgraciadamente Pues ellos si tenían Que salir a chambear Fue una realidad Muy diferente A la que me tocó A mí que a la sociedad No es muy representativo Y además de que También aquí carnal Pues si O sea También como les exiges Exiges a estas dos personas Que te saquen Una profunda Dissertación Sobre el aislamiento Cuando llevaban Un mes Aislados Todavía no era Ni el año Ni los dos Que íbamos a pasar así ¿Me entiendes? Apenas era un mes Y yo mismo También me dijeron Oye No vas a hacer Un documental de esto Y fue de No Todavía no Porque Yo tampoco lo tengo Yo tampoco sé Yo tampoco sé Decirles Que carajos con esto Porque apenas Se está empezando Todavía no sé Lo que nos va a hacer esto Yo no lo sé No sé En cómo voy a terminar La pandemia No sé si la voy a terminar Tampoco caer en esta idea De Yo soy más listo Que estos güeyes No Porque carnal Pues también ellos Apenas iban empezando El tema Claro que nunca Nos había tocado Experimentar algo así Vaya Lo que nos impide salir Es la responsabilidad social Pero Pues podrías salir Si quieres O sea No es como que hay Policía Mirándote afuera Y si están ya Empujando a la gente Que se quede en casa Sin embargo Como no es una ley Hay mucha gente Que todavía está por el caso ¿Cómo crees que Esté esto en otros Países? ¿Otra vez? O sea Perdón Pero Esto ya no es de ellos Es El guión El guión El libreto Neta ¿Otra vez? ¿Y cómo crees que Está esto en otros países? Otra vez Esto es que se llama Pico y género Que radica básicamente En los días pares Salen las mujeres Y en los días pares Pueden salir los hombres La policía y el ejército Está por las calles Y no salgo de casa Porque si sale de casa Al final No No Profundiza demasiado En las cosas Es como de Si Estamos encerrados Mira Cómo la gente Está encerrada Termina siendo reiterativo Incluso hasta pesado Vamos a ver Esta opinión Mi nombre es José Luis Morfillo Quérez Y soy comisario Mira Así se ve Cuando es una Videollamada real No a estas personas A las que les hicieron Un Les hicieron una Oye güey Mándame un clip Más o menos Me comentas esto Me mandas Este contenido Youtuberesco Necesitamos Haciendo una onda Bien youtuberesca Para hacer algo Bien youtuberesco Diciendo una y otra vez Que estamos encerrados Que estamos encerrados Que estamos encerrados Así es como se ve En una videollamada real Y justamente ¿Por qué? Porque este No es un youtuber Es un comisario de policía Tenemos que estar Confinados En nuestra casa Los motivos Por los que Se sale a la calle Por ejemplo Pues ir a una farmacia Comprar alimentación Y al médico Ficoso de primera Prigadísima En la ciudad Y si no por esos motivos Pues lo que hacemos Es proponer una sanción Lo que hace la policía Es acercarse a la persona Y preguntarle Qué hace en la calle Si hay resistencia Por parte de esa persona Digamos una resistencia verbal Eso es una enfermedad muy seria Muy seria Que está dejando miles Y miles de muertos Tenemos que procurar Que esto no se repita Por lo menos En nuestras En nuestras posibilidades Oye qué locura es Es como la primera vez Que todos tenemos Un enemigo en común La bronca Es que también Se ve que a ellos No les No les dieron Como que no les prestaron Todo este material Todas estas opiniones Y fue más así Como de que Así en caliente Dame opinión Dime cosas Pero también Es lo que me saca De onda Es que como Según aquí Estaban pensando O sea La propia El propio documental Quiebra su propia ficción De que Según aquí Es donde ellos Estaban organizando El documental Pero luego aquí Ya Ellos ya están diciendo Wow Y vamos a ver Qué opinan las demás personas Y también es esto Es esta obsesión Por hacerlo Youtuberesco Así como de Oh wow Este es contenido Así mira Wow Mira Qué opinan Nuestros creadores De contenido Que le resta Tanta seriedad Y lo hace indolente Justamente lo que Hijo el Jerry De Sumo F7 Lo hace indolente Porque es como de Tú estás en tu sala En tu cuarto Bien cómodo Para ti Todo este tema Tan brutal Y tan fuerte Es Es un blog Un blog Que estás grabando Con tu cámara web Esto no creo Que es un asunto De ellos Es más Bien la realización No sé Quien lo pensó así Supongo que también Rompiendo una lanza En favor de ellos Porque tampoco Se trata aquí De ponerme De maldito Y de insultar Y todo eso Nunca No no Eso no me gusta Creo que lo que intentaron Es que Pues no espantar A la gente Porque en ese entonces Estábamos con la idea De no 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 Es que no hay que espantarse No hay que espantarse Esto de aquí a septiembre Ya quedó hijo Si o sea Ya estábamos con esa idea De esto a septiembre Ya se acabó Entonces me parece Que viene mucho De esa filosofía De no hay que espantar A las personas La bronca Es que para cuando ya salió Cuando ya A medida como fue Evolucionando la pandemia Envejeció muy mal O no Simplemente Si pones a gente Que hace blogs A hablar de la pandemia No debería de sorprenderte Que traten a la pandemia De la misma manera Como un blog Todos los gobiernos Están enfrentando El mismo problema Por primera vez Y con sus propias Posibilidades Hay un poco de realidad En tu ficción Había igual Países que estaban Un poquito más preparados Pero A esta magnitud Yo creo que Nadie Nadie se lo esperaba Lo que sí Tienes que somos Bastante afortunados Que nos agarró Esto en nuestras casas En tu país De origen Tú que viajas Todo el tiempo Bueno Juanpa Estás diciendo algo Muy correcto Comenta algo De su propia realidad Que es Nos agarró En nuestras casas O sea Que bueno Que en ese momento No estábamos viajando O algo por el estilo Se me hace muy Legítimo Su comentario De Juanpa Muy honesto Efectivamente Es totalmente Su realidad De él Porque la gran mayoría Pues te la pelaste Probablemente Ibas a viajar Iba a ser la primera vez Que ibas a viajar En tu vida Y al contrario Vas a Sufriste Porque tu primer viaje Ya nunca se va a hacer Ya nunca se hizo Destaco lo bueno De ese comentario Que es como Pues sí Es que parece Como que La conversación Fuera una serie De excusas Para ir utilizando Todos estos clips Que le pidieron A los youtubers Y creo que Lo que van a hacer Ahorita Es sacar Clips de gente Atorada En otros países Regresar a su casa Es más Si yo salía Un día después De que salí De Los Ángeles No hubiera podido regresar Y seguramente Hay gente Que estaba En otro país Sí En aeropuertos En barcos ¿Has escuchado Las historias De los barcos? Gente está Pues vale Estaban en museros Paseando Trabajando Lo que sea Sucedió esto Y no los dejan Desembarcar Por miedo A que tengan La enfermedad Entonces están En el barco Estaría muy interesante Poder platicar Con alguien En esta situación Aquí se dejan Ver las costuras Del libreto Me imagino Me imagino Al pobre carnal Que dejaron Hacer libreto Se ven las costuras A lo lejos Las costuras Se ven por todos lados Y en la siguiente Van a hablar Sobre tales Güeyes Y resulta Que Oh Ahí están Los clips Así totalmente Eso es De lo Así es como Se estuvo Armando el documental Entonces ya No puedo Realmente Ponerme A pensar Efectivamente Que correcto Que honesto Fue el comentario De Juanpa Porque ahora Siento que Todo esto Fue scripteado Y que a él No se le ocurrió Comentar eso O si Si él Escribió El libreto Supongo Estamos Navegando En el Canal De La Mancha Para cargar Provisiones Comida Agua Y de Izar Para Sin destino Otras Yo llevo aquí Tres años Suscribidos Y por principio A conocida La existencia De Izar Y por todo Conocía La ciudad De Izar Estamos acá En Estados Unidos Desde el 2 de marzo Sin nada que hacer Yo empecé Descubir las historias Justo Cuando salíamos Para buscar Cosas Fuera Entonces Como todo Prácticamente Empecé De compartir Mi día a día De cómo Ayudaban la gente De cómo Sufría la gente Aquí Para que la gente Realmente sepa Lo que está pasando Aquí Porque ningún medio Lo hacía Se les ve Cansados Muy cansados Y luego La manera En la que está Editado el frame Parece como Si de verdad No hubieran hablado Ellos O sea Que alguien Más hizo la entrevista Y ellos Están Pues Realmente Están fingiendo Que escucharon algo O sea Parece No estoy diciendo Que así sea Creo que lo que están Haciendo es verdaderamente No haberles hecho Llamadas Sino que parece Que de hecho Les pusieron el video Porque traen exactamente La misma ropa A no ser que se la hayan rifado Y con una persona De China Una persona En tal otro lugar A todos ellos Se las arreglaron Para hacer una llamada Al mismo tiempo Y que a través De los continentes Haya luz de día Toda la frontera Pero hay vuelos directos De Venezuela Estados Unidos Como no se reconocen Los gobiernos Entonces Ve ve Sí efectivamente Está cansado Ahí el Luisito Ve cómo se acuesta Y se acomoda Ay no sé No sé Es que parece ser Que como que Les dijeron algo así Como Ahora muéstrense Cansados O no sé ¿Quién sabe? No sé Es que Esa es la bronca Ese es el problema De que el documental Se sienta Tan forzado Y tan falso En muchas partes Que cuando llegan Estos momentos Donde tú Tú necesitas La confianza Del espectador Para poder sentir Estos momentos Y sentirte así Y todo eso Ya no la tienes Entonces es como De esto se siente falso Esa es la bronca Por eso es importante La verosimilitud Creo que lo fundamental El mayor problema De este El mayor problema De este metraje Es que se hizo Demasiado rápido Demasiado pronto Aunque de verdad Hubieran habido Unos cracks Detrás de esto Y ahí hubieran puesto La mejor gente del mundo Para hacer esto No hubiera salido bien Es demasiado pronto No tenía ni unos meses De haber empezado Todo el tema Ellos mismo lo dijeron Tenemos un mes Un mes Encerrados O sea esto No tiene nada De tiempo Que había iniciado La pandemia No había manera De profundizar mucho De llevar El argumento Y las investigaciones Y las investigaciones A muchos lados No hay mucho que ver Nada que no estuvieras Viendo en las noticias Y también el tono Tal vez estaba demasiado Suavecito Porque lo mismo Creíamos que eso Se acababa en noviembre Todavía no vivíamos Lo peor Pero no se supone Que aquí lo estaban Planeando Ve Ahí está Las historias Que estamos escuchando Pero no se supone Que aquí apenas Lo iban a planear Yo veo ahí La misma ropa Ahorita Estamos en nuestras casas Vaya nadie Sabe que va a pasar Estamos un poco frustrados Imagínate a estas personas Que están En un lugar Completamente ajeno Un espacio reducido La presión debe ser Mucho, mucho mayor ¿Cómo estará Un hospital ahorita? Yo no Ay no Ya vamos Ya vamos Ahí otra vez ¿Cómo están los hospitales? Porque yo he escuchado Igual Seguramente que tú Que no hay suficientes camillas Para Atender La de Yo me llamo Basi Martínez Palacios Soy médico intensivista En el hospital Infanta Cristina De Madrid En otro hospital De Madrid Nadie estaba preparado Para este tipo De pandemia Y ahí está Otra vez Estas conversaciones Que tendrían que ser Como Oh mira Que orgánico Que espontáneo Se terminan sintiendo Fingidas Apresuradas Y muy forzadas Porque técnicamente En el libreto Son una mera excusa Para ir presentando Los siguientes clips Y luego los siguientes clips Y luego los siguientes clips Del documental Cuando Juanpa Y yo nos propusimos Trabajar juntos Quisimos hacer Un proyecto Que valiera la pena Rara Además no fue En un proyecto normal Fue en un documental Y tuvimos que Co-dirigirlo A distancia No Todavía no termino De forjar Mi criterio Sobre esto Pero Siéndoles honesto Muy incómodo No voy a poder Dar una visión Plenamente buena De esto Porque No lo juzgué En el momento O sea Esto cambió Muy rápido Pero Si hay algunos elementos Que se ven Bien Bien Así como El club De los supercuates De El club De los supercuates La élite de Hollywood Yo que sé Ese vibe Como de Wey No Pues va a estar bien feo Allá afuera Lo bueno es que Nosotros aquí Chingón Todos lo subieron En junio O sea No se esperaron Nadita Si se hubieran hecho Tardado más Wey Honestamente Se hubieran tardado más En hacer esto La cuarta parte ¿Qué nos espera? Justo antes de la cuarentena El nivel de la contaminación Del aire De mi ciudad Era pésimo Y ahora Ha reducido Por 45% Y ahora por fin Se puede respirar De hecho en Corea El nivel de la polución Ha reducido Dice No te metas esto Porque cuando te pones A defenderlo Se debe muy rebuscar Pues es que así es esto Wey Normalmente nos fijamos Cuando se rebusca Para chingar a alguien Entonces yo creo Que si quieres rebuscar Para fregar a alguien O criticarlo También es de rebuscar Para defenderle Fin En mi caso Prefiero hacerlo segundo Mientras más Entre más difícil es Pues creo que las cosas Se ven más claras ¿No? Hay que intentar Ser imparcial Aquí que enviaron La edición Por alguna razón Mínimo Ya se ve más Ya se ve más real Ya se ve más llamada Pero wey Creo que lo grabaron Todo en un día Tienen exactamente La misma ropa Y me sorprende Que sea otra vez Es que no sea algo así Sí Pero no puedo evitar Pensar que Esto es momentáneo Y esa es la bronca Lo rushearon Rushearon la producción Porque parece ser Que lo grabaron Casi todo en un mismo día Y lo otro Lo de las pláticas Y todo eso Lo grabaron igual En otro día No Pues no natural Que se vean tan cansados Tan idos No No Pues terrible Wey Esto es nada más Por ahora Crees que realmente Esto significa Y mira Ah pues que bueno Trajeron un Científico O sea aquí es del medio ambiente Vamos a ver A ver si hay algo De la nueva normalidad O algo así Eso es muy bueno O sea se lo aplaudo totalmente Y este sí Ya es otro día Es que parece ser Que han de haber estado En una producción así De todos los días Todos los días Darle duro Me parece muy bien Correcto Trajeron especialistas No solo son La verdad a mi me vendieron Este documental Como que Eran estos dos carnales Hablando lo tristes Que se sentían De estar atrapados Es lo que me habían dicho Y veo que no Es falso Es absolutamente falso Que haya sido así Por eso ahorita No signifique mucho esto Pero a largo plazo Podría ser un gran cambio Este justamente Eso es Es darnos cuenta Y lo que está pasando Es increíble Que en unos días Empecemos a ver Animales en lugares Que nunca los habíamos visto Ver montañas Que antes no veíamos Y de verdad Que en este poco tiempo De encierro Bajen los niveles De contaminación Habla de un claro mensaje De que si dejamos Al planeta en paz Se puede curar solo Un mensaje Muy resultón Muy rápido Correcto Pero Pues para un documental Que duró 80 minutos Y que donde Ya vimos que es Muy reiterativo Estoy de acuerdo Que es El primer episodio Es encerrados 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 Y acá es como que Pues ya Se puede curar solo Si lo dejamos en paz Pero si Pero como Lo dejamos en paz Aquí tal cual Gente quebró Sus negocios Y por eso No salieron Porque no podías Estaba prohibido Entonces hay un montón De implicaciones Que no se toman Pero bueno Eso ya es Ser puntillista Porque honestamente El documental No iba de eso Reitero Tiene este Aire de Youtuberesco Así Positivo Chido Wow Que padre Vamos a salir De esto Juntos En serio Creo que es Una oportunidad De intentar Algo nuevo Porque Que más vas a hacer Le vas a ver Lado positivo No me lo puedo creer O sea exactamente Lo que acabo de comentarles Yo empecé por ejemplo A cocinar A ver No es que sea un chef Profesional Ni nada Pero he descubierto Que me gusta Estamos dándonos Por fin el tiempo De detenernos Estamos acostumbrados A siempre estar En esta ráfaga Y del pendiente La llamada La junta El viaje Voy corriendo Y de repente llega Este momento Donde Y está bien He intentado ser Lo más productivo posible O a veces también Y disfrutar De los momentos En los que estoy haciendo O sea Y aquí es donde Otra vez Cae otra vez Un tanto En lo indolente Creo que si se hubiera Rebrandeado el documental Como Youtubers aislados O como los youtubers Ven todo este asunto Más que correcto Mil Ultra correcto El título Pero como Te lo vendieron Muy como El documental Así de De la pandemia Y de los aislados Se siente Efectivamente Muy como de El mundo está ardiendo Allá afuera Hay gente Perdiéndolo todo Pero Aquí pues mira Hay que verlo Lado positivo Y si Y no es una mala intención Honestamente Es bueno darle Un Era bueno Darle un respiro A la gente Pero El problema Es que Estábamos El problema Es que Para muchas personas Esto se le podía Llegar a sentir Como Como que enajenado Estamos Hay gente Muy enajenada Yo siento Yo siento que aprendí A convivir Conmigo misma A encontrarme Y también la bronca Es que estas opiniones También están Bien chafas Independientemente De que estos sean Bien super chidos Para dar opiniones Porque wey Llevan Un mes Están encerrados No habíamos aprendido Nada de estar encerrados En el primer mes Todavía estábamos Con la tontería De que Wey Si no sales Bien mamado Y habiéndote leído Un trillón de libros De la pandemia Es porque estás bien wey Estás bien wey Y si hubo gente Que lo intentó Pero a los 5 meses 6 meses 7 8 9 10 Un año Año y medio Ya veías que todo eso Era una tontería Una mentira Que tú mismo te inventaste Porque para querer Que eran como vacaciones Que estar aislado Era bien diferente Es imposible Que estas personas Te den una muy buena opinión Porque llevan un mes Un mes es como Si ya No está tan chido No salir Pero está padre Porque es algo nuevo Vea por ejemplo Yo también Mi bolsa Louis Vuitton Todos Todos Ustedes no tienen Las bolsas Louis Vuitton Yo si Aquí como pueden ver En estas imágenes Que están poniendo En esta prescripción De lo que nos va a generar La cuarentena Pues nos muestran Principalmente imágenes Nos muestran Opiniones E imágenes De lo bonito Que puede ser El aislamiento Así de Wow Me estoy redescubriendo Estoy con mi familia Entonces es lo que les digo O sea Según esto Es de ¿Qué nos espera? Un cambio de vida Y aquí es donde se ve Lo mal que envejeció esto Creo que es correcto El diagnóstico De que Pensaron esto Con una visión De la pandemia Muy encerrada En ese mes Creíamos O se creía Que esto iba a ser Como Wey Pues es que es como Un paseo Un viaje espiritual Hacia dentro de ti mismo A tu intimidad Estar en tu casa Con tu familia Esto es correcto decir Que esto no fue algo Que solo pensaran Personas que vivieran Una burbuja Con dinero No Lo pensaron en todos lados En todos lados La gente creyó Que era como Wey No tengo que ir a la escuela Que chido Wey No tengo que tal y tal El problema es que Se sintió aún mal La diferencia de clase No éramos nosotros Que no teníamos Muchas casas chicas Aceloradas en veranos Con conexión de internet mala O gente que no tenía Ni internet Wey A la casa de estos vatos Que son mucho más lujosas Efectivamente Lo que les trato de decir Es que esto Súper envejeció Terriblemente mal Esto de que El cambio de vida Fuera que ahora Ya vas a estar más En una reunión íntima Contigo mismo Fue absolutamente falso Absolutamente falso Y desgraciadamente No fue así Entonces era como Muy optimista Vamos a salir de esto Muchachos Entonces lo que digo Es que el mayor problema De este documental No fue tanto La realización Ni Juanpa Ni Luisito Es que lo hicieron Demasiado pronto Y por hacerlo demasiado pronto La visión de túnel Tan exagerada Que tiene en este momento Es brutal Bueno al menos Este es el diagnóstico De este momento Porque en ese entonces Creo que estoy de acuerdo Con la banda de Sumo F7 De que Demasiado reiterativo Ah estamos encerrados Estamos encerrados Estamos encerrados Estamos encerrados Y pues ya Valorar todo Valorar el tiempo Que pasó con Con las personas que amo Y la naturaleza Los momentos La vida Disfrutar más De todo Del momento Yo creo que Disfrutar más Del momento Cada vez que uno Haga Es que viendo esto Se me puede imaginar Como hicieron La hoja de llamado Así Hola ¿Quieres ser parte De este YouTube original? Mira es bien simple Te vas a grabar Como si estuvieras Haciendo un video de YouTube Necesitamos que nos digas Como ha sido Estar encerrado Como ha sido esto Bla 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 Ya sé que entre los YouTubers Hay mucha variedad Pero a la hora De estar encerrado Y todo eso El hecho de que tú Tienes un dinero constante Gracias a que haces videos Y bla 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 No es una sorpresa Que las opiniones Sean tan parecidas Unas con otras Que desgraciadamente O tan poco profundas Porque igual Llevan un mes Que se sienta reiterativo Y aburrido Yo voy a intentar Hacer una mejoría En todos los aspectos De mi vida En la forma Que todo puede cambiar De un momento Para el otro I want to come out Of this thing Stronger Life is way too short And you need to appreciate And be grateful For every single day you have Let's not take each other For granted And find this thing together You know Together Stronger Creo que si hay una reflexión Acerca de lo que realmente Importa Porque hemos vivido Como mortales Diariamente Cuando la muerte Nos va a llegar a todos Pero este fue un acercamiento Que nos dice Que puede llegar mañana ¿Qué importa realmente? No es la ropa Que llevamos puestos No es el carro O los carros Que tenemos parqueados ¿No está mal su opinión? Es a los que tienes Es del amor Y a veces Nos olvida Que lo más importante Es estar presentes Y esta cuarentena A mí personalmente Me ha desacelerado Por completo Me ha como Como ayudado En verdad A saborear Todos los momentos No güey No me digas Que están haciendo esto Se siente como Otra vez El viaje hacia el interior Es lo que les comento Después de todo La pandemia Pues es como Un momento Para encontrarse Consigo mismo Para Acá pensar Las vibran La conexión Y es como Ay no 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 caigan en eso No Eso es terrible Eso no No Es que no No hay que caer nunca en eso Es como la gente Que cuando alguien se enferma De cáncer Dice Pues es que es para que Tú puedas Reflexionar Tú necesitabas esto Porque tu vida Tenía que dar un cambio No Nadie debería de tener Maldito cáncer No necesitas pasar cáncer Para tener una gran enseñanza Ojalá nadie lo tuviera El cáncer es cáncer Es una cosa horrible Nadie debería sufrirlo Nadie tendría que pasarlo Vas a ver a una persona Sufrir terriblemente Eso no tiene nada que ver Con que Ay que bueno No Está bien tratar de ver El lado bueno de las cosas Pero es cáncer Esa persona Tiene todo el derecho A estar enojada A estar triste A tener rabia De verdad Que obviamente También tiene que luchar También tienes que darle ánimos Pero ver Que lo Todo lo tenga que disfrazar Como wey Es que Finalmente Es Es hasta esto es bueno Es tapar lo malo El cáncer es cáncer Fin la pandemia fue la pandemia Y la cuarentena fue la cuarentena Todo eso estuvo mal Estuvo jodido Que bueno Que haya gente Que hubiera encontrado Cosas buenas de ese lado Si pero lo bueno Era lo residual Lo malo fue lo fuerte Hubo gente que lo perdió todo Pero bueno reitero Esto es Tengo que dejar en claro Que no sabían Lo que iba a pasar Ya estaba viendo gente Que la estaba pasando muy mal Pero ellos todavía No lo sabían Que bueno Casi casi Es que el problema Es que se pareciera Que se da el mensaje De que Como que Que chido Como que Que chido Que pasó la pandemia Siempre vamos a tener Un recuerdo De esto De esto que estamos viviendo De este momento De este periodo De tiempo Siempre lo vamos a recordar Y siempre Para bien o para mal Nos servirá Como una dirección De bien Como ven Otra vez el video Cae en repetirnos Otra vez lo mismo Algo que ya más que ser reiterativo Ya llega incluso A ser hartante Espectáculo 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 Hubo gente Por ejemplo Cisexy Llegó a pensar eso De que la pandemia Nos iba a unir Y ese era el fin Del capitalismo Así lo dijo él Así que bueno Tampoco es como Que estén dando Una opinión tonta Realmente no Si era una posibilidad Si había la posibilidad De que de verdad Al final Todos nos fuéramos A apoyar Y hubiera Mucha unión Pero no fue así Y creo que por primera vez En la historia De nuestra generación Todo el mundo Está retado a cambiar Hola Soy Goku Vengo del futuro No cambiamos en lo absoluto De hecho Muchos tienen problemas Psicológicos Actualmente Por lo que ocurrió En la pandemia Así que muchos Están peor que antes Ah Y después inmediatamente De la pandemia Inició un conflicto bélico Y un montón de tonterías más Así que la inflación Solo se puso peor Y todavía ni se quiere La bronca es Tocar un tema Tan sensible Y intentar Esforzarte tanto En ser positivo Que bueno Sé positivo Inténtalo Pero cuando intentas Ser tan positivo Tanto Termina siendo Condescendiente Y la condescendencia Puede ser insultante Triste Y esa es la bronca Tenían una buena intención Yo rompo Una lanza A su favor Y digo Se nota Que tenían Una buena intención Pero esa buena intención Los Les impidió ver Que estaban cayendo En una condescendencia Coexistiendo Una vez más Pues te quiero mucho hermanito Cuídate mucho Cuídate en casa Y pues ojalá Que nos vemos pronto Nos vemos pronto Cuídate Guau Me encanta Muy real Todo Pero tenemos aquí Al camarógrafo Grabándote Absolutamente real O sea Todo Todo esto fue real Todo fue parte De una llamada Donde se organizó Todo Pero Ya sé Es una dramatización Es una dramatización Y ahora aquí la pregunta es ¿Tú qué vas a hacer mejor? No Este es el mensaje O sea Con esto termina Este increíble viaje A través de la pandemia ¿Tú qué vas a hacer mejor? Porque esto es un viaje Para mejorar No No es un viaje Para mejorar Estábamos enfrentando Muerte Y enfermedad Es un viaje Para intentar sobrevivir Ver cómo podemos salir Lo mejor parados posibles De esto No es un viaje De autodescubrimiento De mejora personal No fueron vacaciones No fueron pepitas No fueron Eso sí ya es un error Fuerte De lo que plantea El documental No Eso no es solidaridad Eso es autoayuda Eso es coaching Solidaridad Hubiera dicho Aquí la pregunta es ¿Qué va a pasar con nosotros? Ojalá que todo salga bien No Es un ¿Tú qué vas a hacer? Como tú Es tu responsabilidad A ver Mejora O sea Es como Bueno Si estamos encerrados Si hay una enfermedad letal Allá afuera Pero eso no es excusa Eso no es excusa Para no hacer ejercicio No leer los libros Del Master Muñoz Para no estar así Leyendo acá Sin ideas de negocios Para arrancar hoy De hecho justamente Vean Vean En la parte trasera La innovación Salvó su vida Y sus negocios En aquel año Que para muchos Fue nefasto Se maneja esto De la pandemia Como Wow Tu oportunidad Para salvarte En el libro Del Master Muñoz Vean En marzo de 2020 A punto de que el mundo Colapsara por una pandemia Global Carlos Master Muñoz Solo pensaba en una idea ¿Cómo puedo hacerlo Afrente a esta crisis Y salir ganando? La respuesta sigue siendo La misma Innovando Como resultado En vez de perder dinero Muñoz vivía el mejor año De su vida En términos financieros Ese es el punto Ganar Mejorar Autoayuda Coaching Es 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 ¿Ven los paralelos? Ese es el problema De la positividad Excesiva De ser tan positivo De ser tan optimista En tu intento De negar lo negativo Caes en otra negatividad La negatividad Del No Pues tal vez Estamos viviendo Casi un apocalipsis Un evento Civilizatorio Muchos derechos Se van a perder Va a haber enfermedades Va a haber pobreza Pero Eso no es excusa Para que tú No hagas un negociazo No es excusa Para que tú No te vuelvas mejor No es excusa Para que tú Te vuelvas esto Llega con esa cosa A una persona Que le dio cáncer O vaya Que le dio Covid Llega con esa basura Y es como Bueno Si tienes Covid Y tal vez Vas a estar En Vayas a estar Internado Con terribles Sufrimientos Pero Es una Buen Es un buen Momento Para mejorar Muy buen Momento De verdad Gente No soy Es que Querer ver Que querer ver Eso Como algo Malo Quererlo Torcer Para hacerlo De Estos malvados Como se atreven Sería bastante patético No solo de mi parte Sino de quien sea Facts más locos De este documental Es que absolutamente Todo se hizo En aproximadamente 40 días O sea Me estás diciendo Que Fue el 9 de junio Eso significa Que empezaron A producir Esto en mayo Y la pandemia Empezó Empezó El 31 De marzo Y aparte Un fun fact O sea Es como Wow Que experiencia Tan refrescante Tan recalcitrante Hacer un documental Pasó un mes De pandemia Dijeron Un mes de pandemia Buen momento Para ya empezar A producir esto O sea Es que Es que esto En serio No se podían esperar Un poquito Para hacerlo Fue como que Empezó la pandemia Pasaron unas semanas Y dijeron Momento de capitalizarlo De 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 sacar Algo de esto Pero ya Ya O sea Ya Es que esto es de ya Porque si no pasa Esto se acaba Y ya luego ya no hacemos nada Si Creo que lo correcto Es lo que dijo Sum F7 Indolente Indolente Más no poder Es La verdad es que Esto hubiera sido Imposible Si no hubiera sido Por el equipo Que tenemos No hubo día En el que no Hiciéramos Una O dos O tres Videoconferencias Para aclarar detalles Todo un equipo De producción Bah Pues ya está Está hecho Qué padre Fue hacer este documental Estuvo bien chido Fue una experiencia Recalcitrante Yo ya No No hay manera Gente Yo Yo Acábelen los hechos Gente Ya Yo ya no Ustedes opinen Yo Yo de eso ya No voy a opinar Ya Sin duda alguna Una plétora De los mejores Testimonios El mejor documental Que hemos visto Hermano En fin gente Vamos a concluir Este chila clip La verdad es que No creo que hayan sido Malintencionados En lo más mínimo Al contrario Creo que lo hicieron Con todas las buenas Intenciones del mundo Por algo se fregaron Tanto Chambearon tanto Por algo lo sacaron Tan rápido Simplemente Lo que pasa es que Se enfrentaron a un problema Demasiado grande Para ellos A un tema Cuya complejidad Era tan grande Que rebasó A casi todo el mundo Y todo eso Desde una perspectiva Acá de bloja Así de estoy en mi casa Lo vamos a platicar Lo estamos viendo Verá gente Y además No olvidemos Apenas habían pasado Unas semanas Desde que había empezado La cuarentena No había prácticamente Nada de información Todo eran supuestos E informaciones Y bueno Como ya lo dijimos Que también es una parte Del punto Que se les da a su favor También es un punto En contra Rushearon Aceleraron la producción Todo cuanto pudieron Porque la idea Era sacarlo Ya 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 Y bueno Al final Como ya lo dijimos Varias veces En este video Todo esto Todo este terrible reto Intentando mantener Ese estilo Buenahondista Que tanto le encanta Y es que la verdad Pues si Sobre todo Con las tomas De Logan Paul Se siente bastante Ejecutivo la onda Esto de que Les llegó un correo Y es Oye Por favor Ayúdanos Mándanos un clip Dando acá Tus opiniones De rápido Así Grábate Y pones Ah si No Muy solo Y acá La cuarentena Todo eso Fíjate bonita Al final Última palabra La tienen ustedes De verdad Muchas gracias Por haber visto Este chila clip Gracias por suscribirse Gracias por apoyarlo Al final Pues Todavía no tengo Una forma de despedirme En los videos Así que Otra vez Voy a mirar Incomodamente A la cámara